Bienvenidos a Class for Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Reto número 1, Navidad 2020 y Año Nuevo. Pues sí, nos vamos de vacaciones y volveremos el 12 de enero de 2021 con nuevas lecciones. En este, tu canal Class for Crypt, que en sus primeros 11 meses de vida está a punto de alcanzar las 25.000 visualizaciones. Y como tenemos cuatro semanas por delante, pues qué mejor que un reto. Desde la lección Class for Crypt 0.1, Presentación, publicada el 28 de enero de 2020, hasta la lección Class for Crypt 4.4, Secreto perfecto y distante de unicidad, publicada el 8 de diciembre de 2020, se ha estado ocultando en los vídeos de clase un texto. ¿De qué texto se trata? Y vamos con las pistas. En los comentarios de este vídeo en tu canal Class for Crypt se irán entregando nuevas pistas cada semana. De momento, lo siento, no hay más pistas que la ya indicada. Es decir, que se trata de un texto oculto, con lo cual te deseo mucha suerte y mucho ánimo. Y sin más, os deseo una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2021. Te envío criptos saludos, nos volveremos a ver el 12 de enero de 2021. Mucho ánimo con el reto y nos vemos dentro de cuatro semanas. Adiós. Niño, niña, 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 niña.